En un mundo que no es financiarizado, es un mundo donde hay servicio público financiado por el Estado, donde hay casa construida por el Estado. En un mundo donde la finanza tiene una importancia muy significativa, que es un mundo financiarizado, necesitamos crédito para comprar casas. Vivimos con deudas públicas que son difíciles de pagar porque el Estado es de alguna forma cautivo a las visiones del sector financiero y a las demandas del sector financiero, especialmente para los países del sur. La financiación es un desarrollo financiero que resulta de los límites internos del proceso capitalista. Se ha incrementado de manera muy fuerte desde los años 80, principalmente en los países del norte, pero con consecuencias por todo el mundo. Y la crisis de 2007-2009 en los Estados Unidos es realmente la crisis de la financiarización. La financiarización es un problema que es la deformación que hace la finanza sobre la economía y los distintos aspectos distributivos y de desigualdad en el mundo. Es algo que viene sobre todo pensado desde el norte. Creo que este evento marca un poco el estudio y la reflexión sobre el tema de la financiarización, especialmente en los llamados países del sur global. Hay toda una literatura producida sobre la financiarización en Europa, en América del Norte, pero no tanto o no de una manera tan disponible e integrada en los países latinoamericanos. La financiarización incrementa la desigualdad y agrave el problema que no es suficiente la demanda y que hay demasiado de ahorro, demasiado de ganancias para las oportunidades de inversiones. Entonces, esto es el corazón del problema que tenemos con la financiarización. Esta razón por la cual se debe tener el objetivo de disminuir el peso del capital financiero acumulado para tener un proceso más sostenible de desarrollo. Pero también hay una dimensión sur-norte en este problema. Es que para sostener las ganancias y la financiarización en el norte, se necesita como un tipo de control o monopolio por parte de las corporaciones del norte sobre los procesos económicos a nivel global. Y eso se ocurre en el proceso de las cadenas globales de valor. Es un modo por el cual las transnacionales están en capacidad de tomar este valor y de poner este valor más bien en el norte, en los mercados financieros. Entonces, el desarrollo desigual entre el norte y el sur también es conectado con este proceso de financiarización. Sin este tipo de relación desigual no se puede sostener la valorización en los mercados financieros del norte. Creo que juntar esta reflexión a partir de Argentina, y yo diría, Argentina es muy central, porque si hay un país que es víctima de la financiarización global, este país se llama Argentina. Y creo que hacer este evento aquí, a partir de la reflexión de los estudiosos de acá, pero también encontrando con gente que está trabajando con este tema en otras partes del mundo, es muy importante y lanza creo que una red, una iniciativa que debe, me imagino, también durar en el tiempo. Un objetivo es que diferentes personas, que no solo vienen de universidades académicas, pero también de ONG, de gobierno, se encuentren y que tengan un debate no solo de la parte teórica, pero también qué es lo que son las implicaciones, qué es la potencia de esto para transformar algo en el sistema político. Eso es una parte, esa conversación, yo creo que esa conversación amplia, bueno, ya está ocurriendo. Y otra parte, también es tratar de crear redes nuevas, que gente se encuentre y que salgan nuevos proyectos específicos. Yo creo que eso también se ve que está pasando, así que yo estoy muy feliz de la conferencia. Financiarización y desarrollo se supone que son dos términos contrapuestos, obviamente, pero qué relación tiene en las teorías del desarrollo de América Latina, pero también tenemos invitados de África, de India, de Europa del Este, de distintos lugares y que tienen distintos problemas para pensar el desarrollo desde esa etapa del capitalismo que se llama financiarización. ¡Gracias! ¡Gracias!